Concretamente de lo revolucionado que estuvo los Estados Unidos en este último fin de semana teniendo a Donald Trump como protagonista que reapareció en la Convención Republicana en el día de hoy dos días después del intento de asesinato que sufrió el sábado durante la última tarde y en el día de hoy principalmente fue algo realmente importante para lo que es el futuro teniendo en cuenta que por ahora no solamente estamos hablando de un candidato sino que está claro que es ex presidente Donald Trump sino que también las encuestas empiezan a acompañarlo cada vez más por lo que es el presente del actual presidente Joe Biden y así lo propio estuvo eligiendo a quien va a acompañarlo en su fórmula estamos hablando de J.D. Vance como candidato a vicepresidente en esta presentación republicana lo hizo Donald Trump y vamos a pedirle más información a Jorge Castro que es analista internacional en base a lo que se viene, el futuro de los Estados Unidos aparentemente con los números que lo están acompañando nuevamente a Donald Trump ¿Qué tal Jorge? Pablo Vicente te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Encantado, mucho gusto Muy bien, gracias. Bueno, revolucionado este último fin de semana en los Estados Unidos primero con las imágenes que estamos viendo, compartiendo después de ese ataque que recibió por un joven de 20 años con el débil accionar de las fuerzas de seguridad con la propia seguridad y la policía local y posteriormente, dos días después, esta reaparición de Donald Trump anunciando su vice Bueno, lo que sucedió el sábado 13 de julio en el estado de Pensilvania es un atentado contra el presidente, ex presidente Donald Trump que estuvo a punto de poner en juego su vida y que está fusionado en términos de política nacional e internacional con la serie de fotografías y de televisión que lo mostró después de recibir este ataque que lo hirió en la cabeza respondiendo con una actitud desafiante y con el puño erguido rodeado de agentes del servicio secreto y el rostro ensangrentado lo llamó a sus partidarios a combatir y lo hizo tres veces esta imagen ha sido transmitida a Estados Unidos y al mundo y claramente ha galvanizado a la base electoral del partido republicano que encuentra al presidente, ex presidente Donald Trump a su candidato verdaderamente en forma entusiasta El hecho que hay que sumarle es que en el día de hoy el presidente Donald Trump ha designado como integrante de la fórmula presidencial y candidato a la vicepresidencia al senador G.B. Banz senador republicano por el estado de Ohio ex combatiente en la guerra de Irak integrante del cuerpo de infantería y de marina y al mismo tiempo autor de uno de los éxitos editoriales más grandes de la historia norteamericana que es el libro autobiográfico de G.B. Banz que lo muestra surgiendo de una familia del empobrecido aparache norteamericano que son los estados constituidos por Kentucky, Tennessee, Ohio y Pensilvania en donde se encuentran los sectores más empobrecidos de la clase media industrial y de servicios de los Estados Unidos él claramente es representativo de este fenómeno que es la base electoral y política del presidente Donald Trump en la derecha el trumpismo es la expresión de los trabajadores industriales y de servicios empobrecidos y desarraigados de los medio oeste norteamericanos y especialmente de los apalaches bien, Jorge, estamos hablando de lo que es el futuro de los Estados Unidos para las próximas elecciones del 5 de noviembre ¿y cómo ves precisamente ese futuro? ¿lo va a estar acompañando ahora el estadounidense nuevamente a Donald Trump? bueno lo que se puede asegurar es que después del colapso de la candidatura de Biden en el primer debate electoral donde fracasó estruendosamente frente a a Donald Trump la diferencia que existía en ese momento hasta ese debate electoral entre Donald Trump y Joe Biden era de un punto y medio de Joe Biden a favor de Joe del presidente expresidente Donald Trump sobre el actual presidente Joe Biden del partido demócrata inmediatamente después el colapso de de Biden en la contienda primera el primer debate presidencial la diferencia se amplió a ocho puntos y como Estados Unidos tiene en todo momento encuestas de todo tipo en todo en todo el país las encuestas indican con posterioridad al atentado del día sábado que la diferencia se ha empleado significativamente con un vuelco prácticamente total del voto independiente a favor de Trump sobre Biden y un crecimiento notable de la candidatura de Trump en la comunidad afroamericana y también en la comunidad hispánica bien veremos qué va a pasar en las próximas elecciones y evidentemente cada vez más se están empezando a acompañarlo de vuelta a Donald Trump gracias Jorge por tu tiempo por estar con nosotros cerrando esta edición te mandamos un abrazo hasta luego gracias si te gustó nuestro contenido suscríbete al canal y activa la campanita y si querés ver toda nuestra programación en vivo entra a www.unifetv.com sumate un IFE sumate un buen día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!